Quienes se han dedicado a la literatura, a escribir historias y a tener toda esa propuesta y oferta que nos hace dar cuenta de cuánta riqueza hay en la vida de cada uno de nosotros y que puede ser plasmado en un libro. La realidad que vivimos en Bolivia, que es única, creo que sacaríamos tantos libros, saldrían tantas películas y eso es lo que hacen nuestros artistas y nuestros cultores. ¿Saben qué? Hoy vamos a hablar de un festival que es impactante y músicos bolivianos han participado. Vean estas imágenes mientras yo les cuento un poco sobre este festival. A ver, Walking Open Air es considerado el mayor festival de música rock metal del mundo que alberga a más de 250 artistas a nivel mundial. Durante cinco días se lleva a cabo este festival, el cual es un monstruo mediático y un gigante en redes articuladas por todo el mundo. El Walking Metal Battle es la plataforma que tiene el festival para poder difundir la música de bandas de más de 120 países y regiones de todo el mundo. Es la batalla de bandas del festival Walking Open Air y que permite al ganador presentarse en el festival mayor. Bolivia pertenece a la región norte de Sudamérica y disputa el boleto dorado con cinco países de la región. Serían Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, conformando el Walking Metal Battle Sudamérica. Y este año la final suramericana será el 14 de diciembre en Río Bamba, Ecuador. Y Bolivia estará presente con una banda ganadora regional y finalista continental. Y el promotor de Walking Metal Battle Bolivia está con nosotros, es Helmut Janssen. Helmut, bienvenido a Escultural. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la cobertura. Nosotros encantados de tenerte aquí y de saber de este festival que es tan grande, pero tal vez muchos no lo hemos conocido. Cuéntanos de este festival y cómo Bolivia ingresa a ser parte. Claro que sí. Bueno, el Back in Open Air es un festival que ya tiene más de 30 años, 34 años para ser específico. Bueno, es considerado, como tú bien lo has indicado, el concierto, la plataforma número uno a nivel mundial en lo que es el rock pesado. Es, como decía, un monstruo mediático, articula redes en más de 250 países y regiones. Es considerado como the holy ground o la tierra sagrada para todos los headbangers, las personas que aman mucho este estilo de música. Y Bolivia, Bolivia este año ha sido invitada conjuntamente Perú para conformar y engordar las listas de lo que es la región norte de Sudamérica, la cual tiene la franquicia del Metal Battle, que es la batalla de las bandas del festival Back in Open Air. Entonces, con la invitación que hemos tenido de parte de Colombia, hemos podido habilitar lo que es el Back in Metal Battle Bolivia. Maravilloso. ¿Cómo fue la convocatoria para que las bandas puedan participar? ¿De qué departamentos? ¿Cómo fue? La convocatoria ha salido, esto es algo que es coordinado con los cinco países y también con la casa matriz, que en este caso es Alemania, y la fundación Back in Open Air. Entonces, a nivel mundial, a nivel global, salen periodos o etapas donde se llama a que las bandas se inscriban. Este año fueron 15 días de inscripción, lo cual bastó para que nosotros tengamos 47 bandas inscritas de todo Bolivia. Diferentes departamentos. Eso es lo más interesante de todo, que la convocatoria ha llegado hasta Trinidad Benny, por ejemplo. Una de las bandas finalistas es de Benny. Maravilloso. Han habido bandas de Tarija, han habido bandas de Santa Cruz, de Cochabamba, de Quillacoyo, de Potosí. De Potosí han venido manejando los chicos. Tal ha sido el fanatismo, tal ha sido la alegría. Que hemos tenido de todo, excepto de Pando. De Pando no hemos tenido, todavía no tenemos noticias. Pero del resto de los departamentos sí. Sí. Maravilloso. Y bueno, comenzó esa batalla y fue en dos partes, ¿no es cierto? Sí, en realidad la primera parte fue una preselección que lo hizo la organización mayor, ¿no? De esas 47 bandas nos entregaron 36. De las 36 bandas, estas 36 bandas yo las considero las futuras headliners o cabezas de cartel de los festivales nacionales e internacionales. Puesto que están en su prime time, ¿no? Están en lo mejor de su carrera, por decirlo así. Entonces hemos dividido, como teníamos de todo Bolivia, entonces hemos decidido dividir por ejes, ¿no? Eje occidental que comprendía la Pasoruro Potosí. Eje central, Cochabamba, Sucre y Tarija. Y eje oriental, Pando, Santa Cruz, Beni. Entonces, en ese afán hemos tenido conciertos clasificatorios en cada región. En Santa Cruz hemos tenido, han salido dos finalistas, lo que te comentaba, ¿no? De Beni, de Trinidad Beni, que se llama Presagio, y de Santa Cruz de la Sierra, que se llama Bloody Company. ¿Son dos finalistas? De Santa Cruz, del eje oriental, del eje occidental, ya que corresponde acá al altiplano boliviano. Por la cantidad de inscritos y por la cantidad de bandas tan buenas que se han inscrito y han pasado la primera selección, hemos dividido dos hits clasificatorios o conciertos clasificatorios, ¿no? De los cuales el primer concierto ha salido Cremated Existence, ¿no? Que es una banda de jovencitos, muy interesante, ¿no? Un poder, pero bárbaro. Y otra que también ya es de unas personas mayores, por ejemplo, los cuarentones, ¿no? Que son metástasis, ¿no? Que también te da esa... Ese margen. Ese margen, ese abanico tan hermoso, ¿no? Y por otra parte también clasificaron con fractum y armadura por la parte del occidente, ¿no? ¡Qué bello! Y de la parte del eje central ha sido un poco complicado por esto de los bloqueos, que en plena clasificación nos agarró los bloqueos, muchas bandas de Sucre no pudieron ir a Cochabamba. Entonces, para no dejarlos colgados a los chicos, a las bandas, porque se esforzaron, clasificaron con todas las de la ley, es que decidimos hacer un extra concierto en Sucre, que lo hicimos la semana pasada, este fin de semana, ¿no? De dónde salieron Desorbital Ice y Escarlata, ¿no? Que son propuestas bárbaras de ese centro. Y cada uno de ellos tiene sus videos. Así es, claro. Y entonces nos va a encantar poner uno cada día para que los vayamos conociendo. ¿Te parece? Claro que sí, ¿no? Y de hecho aprovecho para también a la gente que aproveche para consumir esto, ¿no? Que es algo nuestro. ¿Dónde podemos encontrar alguna red social para que podamos saber de los finalistas y cuáles son los pasos? Pueden visitarnos en el Facebook a Comunidad Metal Bolivia. Ahí estamos centralizando todos. Tenemos los eventos, el evento que es la final. La final del back-end Metal Battle Bolivia. En ese evento estamos centralizando contenidos, videos, las bandas están generando comunidad, ¿no? Que eso también es lo bonito y lo rescatable. Maravilloso. Ya para finalizar, cuéntanos qué es lo que viene ahora. Ahora, lo que viene es este sábado. Este sábado tenemos la gran final a nivel nacional. Son 10 bandas de toda Bolivia que están en lo mejor de sí. Si ustedes no han visto esta cartelera, bueno, muy pocas veces van a tener la oportunidad de verlo. Va a ser cinco horas de concierto en la Casa del Artista Mayor, que es el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. Es muy importante para nuestra colectividad porque nos estamos empoderando de uno de los escenarios más importantes de Bolivia. Claro que sí. Y estamos abriendo las puertas para que nuestra juventud pueda ir y apreciar cómo es un concierto en un teatro. Eso quiere decir, este sábado desde... Este sábado comienza a las seis de la tarde en punto. Y por la cantidad de bandas que hay, vamos a ser implacables en el tiempo. Seis de la tarde empieza. Seis de la tarde empieza. Excelente. Muy bien, la cita está hecha y qué lindo poder ver a estas bandas finalistas, 10 bandas finalistas, de las cuales, ¿cuántas se quedarán? De las 10 vamos a escoger cinco, ¿no? De las cinco, una es la que va a viajar a Ecuador el 14 de diciembre a medirse con los otros países. De ahí, Dios mediante, si le va bien a nuestro representante, nos vamos a Alemania, al Festival Mayor del Backend Open Air. Después de 30 años es como nuestro mundial, estamos con clasificatorias, vamos a tener un campeón y estoy seguro que toda Bolivia va a apoyar a ese campeón. Maravilloso, claro que vamos a apoyar, nos encanta la música, es el arte y todos estaremos pendientes de esta actividad. Gracias por estar aquí, Helmut. Gracias a ustedes y al equipo, muchas gracias. Nosotros encantados. Gracias.